Hola amigos de youtube, estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer una enseñanza o un noto, te voy a explicar, a enseñar más o menos como funcionan, como es que se hacen las ventas en línea pero para comenzar necesitamos ciertos temas de introducción los cuales te voy a decir que primero para hacer una compra en internet debes saber que tipo de compra vas a hacer, si es una compra nacional o una compra internacional una compra nacional se refiere a que vas a comprar dentro de tu país por ejemplo yo soy de México, si yo quisiera comprar algo de Guatemala, de Yucatán, de Guadalajara, de Sonora que son estados que quedan dentro de mi país que es México, pues eso se le conoce como una compra nacional es comprar dentro de tu mismo país, en estados diferentes pero en tu propio país ahora, una compra internacional, es por ejemplo yo soy de México y compro algo de Estados Unidos o compro algo de China, o no se, compro algo de Europa, cosas así por el estilo esto conlleva un proceso diferente, como es un envío o un producto internacional lo que vas a hacer es una compra internacional, por lo que va a conllevar un envío desde el país donde es tu artículo, hasta tu domicilio, hasta donde lo vayas a recibir pero este proceso pues lleva ciertos subprocesos como lo es el paso de aduanas el paso de, o la registración en las oficinas de correo, cosas así por el estilo es un proceso totalmente diferente a lo que es la compra nacional una es muy diferente a la otra si quieres investigar acerca más del tema acerca más del tema, sí, acerca más del tema hay un usuario en TikTok, no me acuerdo como se llama pero vi recientemente un podcast con el señor Gus Gris, lo pueden buscar, Gus Gris Oficial y ahí tiene un video en donde habla con una persona de aduanas que por qué retienen los pedidos, por qué algunos pedidos no te llegan hasta tu casa por qué te pueden cobrar más, por qué te pueden cobrar o por qué te pueden retener el paquete, cosas así por el estilo ahí te lo explica de una mejor manera yo simplemente voy a tocar el tema por encima y te voy a enseñar pues lo básico para que tú veas cómo es este proceso cosas así por el estilo, ¿ok? pues bueno, comenzando con el video como te mencioné en el inicio bueno, antes de esto pues te quiero invitar a que te suscribas a mi canal si te gusta mi contenido, si te hace, si te es funcional puedes suscribirte, dejarte un like, un comentario me ayudaría bastante y pues bueno, ahora sí comencemos pues retomando el argumento, lo que te dije al inicio de las tiendas nacionales y las internacionales pues estas fácilmente las podrías identificar más o menos pues planteándote esto ¿qué tiendas físicas hay en donde tú vives? por ejemplo, yo soy de México en México hay tiendas como Walmart hay tiendas como Bodega Horrera hay tiendas como Mercado Libre bueno, tiendas físicas no pero hay bodegas de Mercado Libre por lo que si esas tiendas están cerca de mí pues esto podría considerarse como una compra nacional voy a entrar a un sitio que es Walmart bueno, a su tienda de Walmart a la tienda de Mercado Libre y a una tienda que se llama AliExpress estas tres páginas o estos tres sitios estas tres plataformas son tres tiendas online en las que tú puedes pedir pues lo que quieras bueno, no sé si en tu país haya Walmart pero pues en mi país sí ya encontrarás alguna similitud en tu país en Walmart, como te digo, esta tienda pues está en mi país físicamente y yo aquí podría agarrar cualquier cosa pero bueno, antes de comenzar con esto déjame decirte que cada página como de este tipo viene hecha con un algoritmo ¿qué es un algoritmo? pues podría decirse que es como una forma de hacer las cosas estas formas se optan de la vida real por ejemplo, tú cuando vas a la tienda ¿qué es lo que haces? pues agarras ciertos artículos después de agarrarlos pues los checas, que estén bien que estén sellados, cosas así por el estilo después de que checas esto pues vas a pagar pero puedes pagar con efectivo puedes pagar con tarjeta puedes pagar con transferencia y después de esto pues te los llevas a tu casa pues de esta manera es casi lo mismo que funcionan estas páginas tú puedes aquí ver los artículos puedes ver cuál te interesa y cuál no si quieres por ejemplo esta consola la puedes agregar a tu carrito el carrito es como el de la vida real puedes meterlo a tu carrito lo puedes eliminar si no lo quieres te puedes regresar a ver qué otra cosa hay como por ejemplo, no sé esta mini wafflera que no sé me gustó le agrego al carrito listo, ¿no? este es el proceso para el algoritmo de compra en tiendas online tú ves algo que te guste esta imagen está mal photoshopeada pero bueno por ejemplo esta Chromebook esta me gustó la voy a agregar al carrito la agrego al carrito voy a mi carrito y ahora llega el proceso de pagar ok en el proceso de pagar aquí es muy diferente en cuanto a la vida real ¿por qué? porque aquí como esta es una tienda online entonces va a necesitarle una dirección a donde mandarte el producto la dirección de tu casa una dirección de alguna oficina postal a la que puedas recoger el artículo no sé pero pues necesita una dirección a donde enviar y en base a esto puede que tu envío sea gratis puede que te cobre un extra o pues prácticamente pues el envío pues te puede salir gratis que ya lo dije bueno en envíos nacionales como es esta página de Walmart que te estoy diciendo que está en mi país puedes agregar los artículos que vayas a hacer los agregas los agregas continúas con la compra al momento de que pides en cualquier página al momento de que tú vayas a realizar un pago a realizar una compra te va a pedir una cuenta de ese mismo sitio ¿por qué? porque esa cuenta va a ser la encargada de que tú puedas checar el estado de ese artículo a dónde en qué fase está si ya te lo enviaron si ya está en camino si ya va a llegar tú puedes checar todo esto desde tu cuenta si tú no realizas una cuenta y compras algo entonces probablemente esto se trata de una estafa o tengan un sistema diferente que nada más te envíen un número de rastreo el número de rastreo pues es un número que tú lo pones en alguna página directamente de alguna paquetería como lo es aquí en México estafeta DHL cosas así por el estilo pones el número del rastreo y ahí mismo te va a decir en dónde está tu paquete por ejemplo puede que mi paquete esté en Chiapas y un día no me sé los países ni los estados pero esté en Guadalajara y que un día después esté en Toluca y que un día después ya me llegue a mí ahí mismo me va a decir en dónde está y a qué horas está listo bueno ya después de que nos hayamos creado alguna cuenta viene el proceso de pagar esto es en una tienda nacional viene el proceso de pagar en el proceso de pagar pues aquí puede variar dependiendo de cada tienda en algunas tiendas aceptan lo que es tarjeta de crédito bueno en Roque en todas aceptan tarjetas de crédito tarjeta de débito también Visa Mastercard la que tú tengas va a aceptar pues cualquiera de estas en algunas puedes hacer una transferencia bancaria que se le conoce como un SPAY te va a dar el número al que tú vas a transferir la cantidad que vas a transferir la referencia que le tienes que poner para hacer la transferencia y también existe un método de pago que es Paypal que aquí hago un paréntesis que es Paypal Paypal es como un sistema de pagos seguros en internet si vas a comprar algo en internet yo te recomendaría 100% que si tienes la posibilidad de hacerlo con Paypal lo hagas ¿por qué? porque como Paypal está regulado me parece que es por el dueño o por un bueno no me acuerdo de quién la verdad pero creo que es un socio de Microsoft o algo así por el estilo es pues una empresa fiable y qué beneficios te ofrece esto te ofrece que cuando un artículo no te llega por X o Y razón de que lo detuvieron en aduanas o de que se perdió o cosas así entonces tú puedes abrir una como disputa puedes abrir un reporte dentro de Paypal y aquí se va a someter como a un proceso de revisión de que realmente tú no bueno esto lo puedes hacer cuando no te llegue algo ¿verdad? tú lo puedes decir que no no me llegó nada de esto entonces Paypal va a poner en revisión todo el proceso de este y pues si realmente no lo recibiste entonces te van a regresar tu dinero y pues prácticamente eso si tú haces una una transferencia bancaria la probabilidad de que te regresen tu dinero es muy 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 baja ¿por qué? porque pues no te lo van a poder bueno yo digo que no te lo pueden regresar si te lo hacen en una página casi casi que segura como por ejemplo ahorita que es Walmart con una tarjeta de débito o una de crédito entonces el proceso de regresar tu dinero a tu cuenta de débito o de crédito es un poco más seguro aunque no puedas pagar con Paypal o no esté disponible pagar con Paypal ¿por qué? porque es una empresa seria que es Walmart ¿no? pero si tú estuvieras pagando en una en una tienda patito llámese no sé Jorge Patito 123 ¿no? así se llama la tienda esta tienda es nueva por lo que te va a pedir y no te va a dar la opción de que pagues con Paypal simplemente con transferencia bancaria o con tarjeta y como no es una empresa muy reconocida ni nada de eso entonces puede que se trate de una estafa al momento de que tú pagas o que muchas personas vean una oferta y paguen borran la página se quedan con tu dinero y como no es Paypal pues no te lo pueden regresar directamente no puedes meter un reporte porque donde lo metes pues no se puede a menos de que te vayas a tu banco y lo hagas directamente ahí pero pues ya sería un poco más tardado y mucho papel según yo bueno esto es en cuanto a las formas de pago en las tres en las tres tipos de tiendas nacional internacional y pues mixta que Mercado Libre es como una tienda o una plataforma mixta donde te ofrece envíos nacionales e internacionales ok las formas de pago son estas que es tarjeta de débito tarjeta de crédito en algunas suele haber transferencias bancarias que son los Spain en algunas te deja pagar con Paypal en algunas otras te deja pagar en algunas tiendas directamente de tu país como lo son los Oxxos o los 7-Eleven esto no sé si esté en todos los países no sé si Oxxos haya fuera de México no sé pero pues te deja pagar en Oxxos en 7-Eleven también te puede en algunas tiendas te permite hacer depósitos bancarios de que si tú no tienes una cuenta de banco o no tienes nada una tarjeta de crédito o nada de eso entonces tú puedes agarrar tu dinero llevarlo al banco y decirle vengo a pagar tal cosa te va a pedir cierta cantidad tú se la vas a dar en efectivo y pues prácticamente el cover ya se va a hacer en algunas tiendas un poco pues recientes están metiendo como método de pago lo que es el uso de Bitcoin y de criptomonedas esto ya es un tema un poco más complicado pero pues simplemente pues debes de tener una cartera digital para hacértelo más sencillo una cartera digital donde tengas dinero y de ahí mismo pues el dinero se mueve a su tienda y prácticamente así pagas esto es en cuestión a los pagos ok en cuestión a lo que son los envíos los envíos son diferentes en cada situación tanto internacionales como nacionales en nacionales como te digo que está dentro de tu mismo país como por ejemplo en México los envíos se hacen pues por por así decirlo como por tiendas o sucursales de correo tiendas no oficinas de correo nacionales en México está esta feta está DHL está FedEx algo así están esas en Estados Unidos hay de las que yo me sé me parece que está FedEx está ups y hay muchas más esto va a depender del tipo de envío en nacionales pues te digo están las de tu país en envíos internacionales hay diferentes unas son pues el mismo correo de bueno la misma oficina postal de tu país en mi país la oficina postal es correos de México en los demás países no sé pero si en en tu envío tú quieres no sé hacerlo un poco más seguro o que te llegue al 100% o más rápido o cosas así puedes pagar un poco más para que el envío sea más rápido y te lo envíen por otra paquetería que no sea pues la de tu país ¿por qué? porque en las oficinas de nuestro país como por ejemplo correos de México aquí son muy tardadas a veces los paquetes llegan a veces no a veces se los quedan los mismos de ahí de las oficinas y cosas así por el estilo algunos llegan dañados algunos otros no pues es un lío ahí con eso pero como te digo tú puedes pagar un envío rápido te va a costar un poco más eso sí pero va a ser un poco más seguro te van a dar un número de rastreo en cuanto a compras a compras internacionales ¿ok? como lo son Aliexpress por así decirlo tú yo quiero comprar este no sé qué es una televisióncita no sé un un este un videojuego a ver otro artículo que ese no me cargó quiero comprar esta esta chamarra ¿no? entonces yo aquí elijo pues el color la talla y aquí me dice el envío el envío pues va a ser internacional me va a cobrar 39 pesos pero si yo le doy aquí ok este no tiene opciones de envío más rápido vamos a poner otro rápidamente rápidamente por ejemplo estos audífonos a ver si estos si me dejan nos vamos aquí envío no no tiene estos ok vamos a estos envío no bueno no me aparece ninguna en alguna de estas opciones pero en cuanto a un envío internacional te van a cobrar cierto precio como por ejemplo aquí me cobran 10 pesos en algunas ocasiones este envío puede ser gratis en algunas otras el envío puede ser más caro incluso que el mismo artículo el artículo podría costar no sé 10 pesos mexicanos medio dólar y el envío puede que me cueste 10 dólares o 5 dólares eso va a depender pues del vendedor y aparte de esta opción puede que me aparezcan otras más abajo con un poco más de costo y que sean más rápidos o que te ofrezcan más seguridad en cuanto a que te llegue el paquete ok esto es en cuestión a los envíos si es un envío nacional entonces tu paquete te va a llegar más rápido y las esto puede ser por las oficinas postales de tu país si es un envío internacional entonces va a ser un poco más lento y pues puede que lo hagan las oficinas postales de tu propio país es más como te digo es más lento es un poco más riesgoso de que no te llegue por problemas de aduanas ya que estos pues al ser un artículo aquí voy a hacer una pausa pero bueno esto es hacer un artículo que viene del extranjero pues se suele someter a revisiones de que estos artículos no contengan pues sustancias nocivas para la salud como lo son narcóticos o algo así por el estilo es lo que vi en el programa este que les digo que no contengan este tipo de sustancias que vengan que no estés comprando cosas de más por ejemplo en la ropa decían ahí en el video que no puedes comprar más de 10 o 20 prendas o algo así en los zapatos o en los tenis ¿por qué? porque te pueden así como meter una sanción de que estás importando pues material para vender y no estás pagando los impuestos algo así por el estilo de 100 y pues prácticamente esto es en cuestión a lo del envío en cuanto a lo de la recepción pues entiendas un poco más serias como esta de Walmart o Mercado Libre cuando te llegan aquí te van a aparecer notificaciones o en tu mismo correo te van a notificar de que la paquetería ya está cerca de entregar tu producto de hecho algunas veces pues las mismas paqueterías cuando están cerca de tu casa y cerca de entregar tu producto te llaman y te dicen oiga disculpe pues estoy por aquí cerca puede salir a recoger su paquete o me podría dar alguna referencia de como es su domicilio o cosas así por el estilo y tú le dices no pues si es mi casa verde la puerta es negra o no sé cosas así por el estilo pero a diferencia de un envío la recepción de un paquete internacional es de que aquí es muy diferente ok aquí tú prácticamente debes de poner correctamente tu dirección de donde vives tu dirección de domicilio ¿por qué? porque si la pones mal entonces el paquete va a ser entregado en la misma dirección donde tú lo pusiste y si las oficinas postales no encuentran esa dirección se lo quedan creo o lo regresan o no sé no sé qué le hacen la verdad pero si la pones mal no te van a decir o no te van a andar llamando diciendo este algunas veces sí pero la mayoría es que no te llaman y no cuando te van a cuando te va a llegar el producto no te llaman y simplemente lo entregan donde tú pusiste si tú la regaste pues fue tu problema ok y en ciertas ocasiones es muy baja muy 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 baja la probabilidad de que realmente te llamen y te digan este vengo a entregarle su producto esta es su dirección correcta cosas por el estilo pero es muy muy baja la probabilidad y bueno pues prácticamente creo que ha sido todo en cuestión a esto creo que es un video demasiado demasiado extenso pero no sé si abarqué todos los puntos creo que sí a ver los carritos pues selecciono los carritos después esto viene la forma de pago después del pago viene la dirección la dirección pues la pones tú dependiendo de cómo la quieras y después de la dirección es cuando te llegan ok creo que sí abarqué todo si les surge alguna duda pues no duden en ponerla en los comentarios yo las estaré respondiendo si puedo y si sé si no pues me investigaré y les diré bueno pues esto ha sido todo si te gustó el video suscríbete comenta comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo cada semana adiós chau Gracias.